bueno 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 menudo bombazo que ha saltado hace escasas horas o no microsoft adquirido bethesda sí como estáis oyendo adquirido bethesda lo cierto es que ha adquirido cenimax y bethesda va incluida en el lote y con bethesda vienen una cantidad de sagas de juegos bueno pues realmente alocinantes por ejemplo este país no de dos que iba a desaparecerle bien más bien incluida la saga por la o también viene incluida desde el scroll west en the evil within prey el juego starfield que se estaba creando que decían que iba a ser la epopeya espacial muy similar a skyrim que también va incluido y por supuesto la saga doom y de software va dentro de el lote estoy seguro y que estarán encantados de crear juegos para series s y no tendrán ningún tipo de problema para hacer que entren esos juegos perfectamente y corran lo suficientemente bien pues sí así con adquirir cenimax no es que se haya hecho con un estudio es que se ha hecho de repente con id software se ha hecho con bethesda online se ha hecho con arcane studios con tango game wars alfa dog o roundhouse no solamente la cantidad de juegos que ya tenían anunciados o lanzados en el mercado sino además la gran cantidad de juegos que aún no se conoce nada ya lo ha dicho propio phil spencer que está bastante expectante no de todos esos títulos de los que aún no conocemos nada y que van a salir de todo este grupo muchos estaréis preguntando cuánto van a tardar en aparecer estos juegos en el que en paz me imagino que no deberían de tardar demasiado ya que el acuerdo es oficial o sea ya han llegado por fin ha dicho acuerdo no solamente todo lo que tuviera bethesda llegará sino que ya os digo todos los futuros juegos deberían llegar día 1 día 1 incluido en la cuota día 1 el que quiera lo compra y el que no pues lo prueba dentro del servicio lo prueba lo juega lo termina lo que quiere hacer es la libertad que ofrece xbox game pass y ultimate y ya no digo nada así sois unos y baritas y os habéis comprado una tarjeta gráfica con a tope no una 3090 para sacar el máximo partido vais a tener ahí una cantidad de juegos de mundos abiertos el futuro su terza la vanguardia la saga world festín es que vamos a tener también las a world festina y al completo todos los clásicos los dun también irán dentro me parece quizás uno de los mayores pelotazos que ha hecho microsoft en esta generación poca broma época broma con la compra del estudio nadie debería de verdad estamos en desacuerdo es que no nadie le puede no gustar no esta noticia ya está tampoco hace falta extenderse o es podría ser mucho más en cuanto haya acuerdos en cuando haya novedades en cuanto sepamos más de estos títulos de cómo se van a ir incorporando etcétera pues haremos vídeo correspondiente nos vemos con más más juegos más siempre es más noticias más directos y más de todo hasta luego no